La espada mágica 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 Vuestras maldiciones no me impedirán llegar al castillo La princesa Elena será un plato delicioso para mi dragón Exactamente dentro de una semana Y ahora, con vuestro permiso Ser Branton, mi hija morirá No, majestad, yo iré a rescatarla ¿Y las siete maldiciones? Por Elena me enfrentaría a setenta El hombre que salve a Elena tendrá la mitad de mi reino y a mi hija como esposa Confía en mí No, no, yo debo salvar a la princesa, no ser Branton La quiero ¿Crees que te dejaré enfrentarte a los hechizos de Lodak? No tengo miedo Hace trescientos años mi padre y mi hermano fueron devorados por el dragón de Lodak Y mis parientes eran grandes hechiceros por mérito propio Pero no podían competir con Lodak Yo tampoco puedo, lo confieso Le temo casi tanto como le odio Pero Sibila, yo... Tú te quedarás aquí en casa, donde estás a salvo Tendrás todo lo que puedas desear, pero te quedarás aquí Solo quiero mi libertad para rescatar a mi amor Tú no lo entiendes, no eres mortal Intento esforzarme todo lo posible Sí, ya lo sé, Sibila ¿No puedes llamarme madre? Lo siento, madre Lo siento, madre Solo tenías siete días cuando a tus reales padres los mató la peste Yo te encontré y te crié como a mi propio hijo Siempre has sido maravillosa Haría cualquier cosa por ti Pero no puedo quedarme contigo Tengo 20 años y estoy enamorado de Elena Háblame de amor cuando tengas 400 Los humanos pueden sentir amor y dolor a los 20 años Dame mi libertad Parece imposible razonar contigo esta noche Pero, en fin, estas son cosas de críos Tendremos que animarte un poco Mira lo que hace, mamá Oh, madre, otra vez ese truco, no George, nunca te había visto así antes Escucha, si te animas Si te olvidas de esa chica y del Lodak Te enseñaré los regalos que he elegido para cuando cumplas 21 años ¿Qué tipo de regalos, madre? Ven conmigo Te enseñaré ¡Gracias! 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 ¿Te gusta? Es magnífico ¡Gracias! Será tuyo cuando cumplas los 21 años Se llama Bayard No es un animal vulgar y corriente Es mágico Es el caballo más veloz del mundo Ningún otro corcel puede igualarle ¿Ves esto? Lo llevarás cuando montes ese caballo ¿Esta armadura también es mágica? Ningún arma puede traspasarla Y esta es Ascalón, la espada Unica en el mundo desafía a todas las espadas en combate La magia negra se neutraliza con un roce de la espada Todo será tuyo cuando cumplas 21 años Entonces dejaré que persigas a Lodak para vengarnos a ti y a mí ¿Con la magia puedo salvar a la princesa ahora? No, todavía no sabes utilizarla Déjame coger la espada Solo para ver qué se siente Por favor Solo un instante Está bien Es como una parte de mi cuerpo Me siento más fuerte Pues claro Ahora sígueme Me apetece enseñarte algo especial esta noche ¿Quiénes son? En un tiempo los seis caballeros más valientes del mundo Madre, esto es auténtica magia negra ¿Qué más quisiera yo? No, yo no soy tan buena Fue mi hermano ¿Te gusta Ascalón, George? Es colosal ¿Ha sido la espada? Desde luego Un toque de espada y abre y cierra suelos Puertas, muros y rastrillos Así que también cierra cosas ¿Qué hay abajo? No he estado ahí abajo desde hace siglos Era el lugar donde mi hermano solía realizarlos Embrujos, encantamientos y rituales mágicos ¿Quieres bajar? ¿Hay otra salida si la grieta se volviera a cerrar? Depende de tu habilidad Un primo mío tardó 80 años en conjurar un hechizo Que derrumbó el techo Pero no tengas miedo La grieta no se cerrará a nuestro paso No tengo miedo Tú primero, madre ¿Vienes, querido? Sí, sí ¡George! ¡George! ¿Qué haces? ¡George! ¡Déjame salir! Adiós, madre ¡George, hijo! ¡Sácame ahora mismo! No me puedes dejar aquí ¡Acuérdate de mi primo! Vendré a por ti después de rescatar a la princesa Elena. ¿Y qué pasará si no vuelves? Con armadura mágica, espada mágica y caballo mágico, ¿qué me puede detener? No conoces a Lodak. George, sácame de aquí. Si tuvieras seis hombres valientes, no habría nada que temer. Monsieur, habéis tardado mucho en llegar, pero de parte de todos mis amigos, merci bien. Gracias, señor. Majestad, brindo mi espada a vuestro servicio. Mi vida a nuestra esperanza y mi corazón a la princesa Elena. Nobles palabras, Branton. Pero sigo estando algo inquieto. ¿No queréis dejaros acompañar por los cincuenta caballeros que os ofrezco? No, majestad. Son hombres valientes, pero un solo hombre llega donde cincuenta no pueden. Sois realmente valiente. Devolvedme a Elena sana y salva y seré el suegro más feliz del reino. Curioso anillo, Branton. ¿Os trae buena suerte? La vida de vuestra hija no debe depender de la suerte. Id con Dios y que la suerte os sea propicia. Majestad, venimos a serviros en estos tristes momentos. Sois muy cortés. Presentaos. Soy Sir George, caballero en virtud de cuatrocientos años de noble linaje. Sed bienvenido. Estos son mis caballeros. Sir Dennis, de Francia. Votre majestad, c'est un honneur. Sir Ulrich, de Alemania. Mein Kaiser, venimos a serviros. Sir Anthony, de Italia. A servicio. Sir Pedro, de España. Servidor de su majestad. Sir James, de Escocia. Nuestros corazones están con vos, majestad. Y por último, Sir Patrick, de Irlanda. Ponemos la vida a vuestra disposición hasta que la princesa Elena esté a salvo. Caballeros, en nombre del rey, agradecemos vuestra oferta. Estoy seguro de que podréis servir a su majestad en mi ausencia. Tal vez algo más, Sir Branton. Ah, sabéis mi nombre. ¿Os conozco? No, pero yo sí a vos. Explicaos. No importa. Y sé que queréis casaros con la princesa Elena. Cierto. Estáis invitado a bailar en mi boda. Muchas gracias. Pero prefiero bailar en la mía. Vuestro lenguaje es oscuro. Muy pronto rescataremos a la princesa Elena. Ah, sí. Seré yo quien la rescate. Monsieur, intentad comprender. Todos hemos jugado salvar a la bella dama de Sir George. ¿La dama de Sir George? ¿Qué ha querido decir ese hombre? Que la amo y deseo casarme con ella. Sois un insensato. ¿Conocéis los peligros del viaje oscuro? Sí, Sir Branton. Si no mostráis entusiasmo, partiremos felices sin vos. ¿Cómo osáis? Majestad, pido vuestro permiso para dar a este insolente una lección de esgrima. No me defenderé. Excepto en nombre de la princesa. Un cobarde. Vamos. Basta, ya basta. Sir Branton, me agradan estos caballeros. Cuantos más os acompañen, mejor. Tendréis siete buenas espadas. Siete espadas. Y siete maldiciones. ¿Cuándo empezamos, Sir Branton? Ahora. ¿Cuándo empezamos. ¿Cuándo empezamos, Sir Branton? ¿Cuándo empezamos, Sir Branton? Soy Elena. Lo sabemos. Nos dijeron que vendríais hoy. Yo soy la princesa Laura y ella es mi hermana Grace. Es nuestro séptimo día. ¿Séptimo día? El último, a no ser que... ¿No os creeréis esa historia del dragón? Había otras mujeres aquí cuando llegamos y ya no están. Vuestro padre hará algo para salvaros. Su ejército se estará acercando al castillo ahora mismo. ¿De veras lo creéis? Por supuesto. Estaréis en casa mañana. Las dos hermanas. ¿Nos vamos a casa? ¿Nuestro padre ha pagado el rescate? ¿Os quedáis en el castillo? Supongo que habéis hablado con mi padre. Tuve tres largas y tediosas pláticas con él. Pero nada pudo convencerle para entregar el dinero. No os creo. Pagaría cualquier cosa. Nada. Pero envió una compañía entera de sus más valientes soldados al viaje oscuro. Los pobres ni siquiera llegaron a la tercera maldición. Lleváoslas. ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Sois un monstruo! Esto no está sucediendo. No puede haber nadie tan cruel y malvado como vos. ¿De veras, Helena? No es la primera vez que una princesa sirve de manjar a un dragón. Solo que aquí ocurre una sola vez a la semana. Si no obtenéis el dinero, ¿qué rescate habéis pedido por mí? Lo siento, pero sois un caso especial. No he pedido ningún rescate por vos. Entonces, ¿por qué me retenéis? Mi fierecilla volverá a tener hambre dentro de seis días. ¡Pacer caos! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Escuchad, todo está saliendo bien. No desviéis la mirada, os perdéis lo mejor. ¿Lo veis? Todo ocurre muy deprisa. Ahora mi fierecilla podrá dormir. ¡Es horrible! Pero no me ocurrirá a mí. Su padre mandó una compañía. El mío enviará un ejército. No quiero desilusionaros. De hecho, durante un tiempo, vuestro padre pareció contento con enviar solo un caballero a vuestro rescate. No echéis la culpa a vuestro padre. El caballero le convenció. ¿Quién es ese hombre tan valiente? Os lo diré. Ser Branton. Ser Branton. ¿No os gusta ser Branton? Una damisela en apuros no se puede permitir el lujo de elegir. Pero no os preocupéis. Ni él ni sus caballeros llegarán hasta aquí. Caballeros, creía que ser Branton estaba solo. Al principio sí. Pero un insensato joven llamado George insistió en acompañarle. ¿George? Vos no le conocéis, por supuesto. ¿Dónde está? ¿Os gustaría verle? ¿Verle? Desde luego. Os mostraré a ese loco. ¿Y cuál de ellos es George? El más joven. Va en cabeza con ser Branton. Sería de sabios retroceder. El más joven. ¡Vamos! 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 ¡Vá atrás! ¡Es mío! ¡Vamos! 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 ¡Veloz caballo! No será tal vez... ¿Qué? No, no, no. Solo era un presentimiento estúpido. El caballo es veloz, pero mi ogro acabará con ellos. ¿Estáis segura? No, no, no. ¡Viva, Lovia! 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 Ha ganado. Os ha vencido en vuestro terreno. Será la última vez. Me salvará. Sé que lo hará. Imposible. Nadie ha sobrevivido a las siete maldiciones de Lodak. Esa era la primera. Lodak. 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 ¡Vamos, querida! ¡Dejadme salir! ¡Socorro! ¡Dejadme salir! ¡Socorro! ¡Venidia, princesa! ¡Ayudadnos! ¡Volved a vuestra celda, princesa! No hay ni rastro de nuestro valiente comendador, Serbanton. ¿Cómo es posible que no esté presente para rendir a Pedro Yulric su último homenaje? Ese hombre es un cobarde. No ha querido levantar su espada contra el monstruo. Branton no es un cobarde, estoy seguro. Hablando del diablo... Acabamos de enterrar a nuestros amigos. Mi dolor, caballeros, es tan grande como el vuestro. Pero, ya que cada minuto cuenta, creí preferible ir a explorar el terreno. ¿Y qué visteis? Subid a vuestras monturas. Nos espera un largo camino. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No os alejéis de nosotros! ¿Dónde está Anthony? ¡Anthony! 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 ¡Estoy aquí! ¿Dónde estáis vosotros? ¡Aquí! 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 ¡Ayúdame! ¡Me estoy hundiendo! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! Por uno sí, mirad. Anthony se ha reunido con Pedro y Ulrich. Adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, menudo trabajito salir de esa cueva. Mi venganza será terrible. ¿George? Después de todo lo que he hecho por él. Engañarme. Dejarme encerrada. A mí, su propia madre adoptiva. ¿Dónde está? ¡Lodak! ¡George! Su vida está en peligro. ¡Está cansada! ¡Cansada! ¡Descansa! 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 No volveré a descansar hasta saber que está a salvo. ¡Oh, mi niño, ¿qué habrá hecho? Espejo mágico, muéstrame a George, esté donde esté. Decidme, ¿por qué insistís en que regresen mis caballeros? Nosotros tenemos buenas razones para continuar el viaje oscuro. Ambos estamos enamorados de la misma dama y esperamos rescatarla. Pero ellos no tienen motivos para arriesgar su vida. Como comendador, os aconsejo regresar ahora que aún no es demasiado tarde. ¿Habéis oído eso, George? ¿Debemos poner nuestra vida a salvo y dejaros a vos en manos de Sir Branton? Sir Branton tiene razón. ¿Qué queréis decir? Las maldiciones de Lodak ya han matado a Ulrich, Pedro y Anthony. Mientras uno solo de nosotros siga con vida, habrá alguna esperanza de salvar a la princesa. No podría culparos por abandonar. Entre las maldiciones de Lodak y las trampas de Branton, nos necesitaréis. Sucio irlandés, ¿qué habéis querido decir? ¡Sois un hipócrita con dos caras! ¡Ya basta! Exijo una explicación. Y la tendréis. Mis caballeros creen que preferís continuar solo para libraros de mí. Eso es absurdo. Desde el principio rechazasteis nuestra ayuda. Por supuesto, no quería compañía. Después de todo, qué hombre desea unir fuerzas con su rival. Pero una vez empezado el viaje oscuro, os he aceptado plenamente. Incluso he llegado a admiraros. No abandonaremos a Sir George. Qué mentes tan retorcidas. No deseo que sucumbáis a las trampas. Las maldiciones de Lodak nos están matando uno por uno. Aunque sea cierto, yo me quedo con George. Hasta el final. Seguiríamos siendo estatuas si George no nos hubiera devuelto a la vida. Y qué mejor agradecimiento que ayudar a ese amigo a conseguir sus sueños. Gracias, Patrick. A todos. Esa es la respuesta. Admiro vuestro valor. Buenas noches. Ese hombre es tan peligroso como una mordedura de serpiente. No creo una palabra de lo que dice. Si se atreve a traicionarnos, será ser Branton el que no regrese de este viaje. Lo juro por mi honor. Es más o menos. Es más o menos. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? Bienvenido, Branton. ¿Dónde estáis? Aquí. Veo que hoy estáis de buen humor. Al contrario. Estoy de muy mal humor. No tolero la ineptitud. Teníais que venir solo a este ficticio rescate y no desperdiciar mis maldiciones para destruir a George y a sus caballeros. Hablando de ineptitud, en tres días solo habéis destruido a tres de esos caballeros con todos vuestros poderes mágicos. No todos mis poderes mágicos, Branton. Dadme mi anillo y acabaré con todos al instante. ¿De qué os sirve ese anillo? Ningún mortal puede usar su magia. Os devolveré el anillo cuando me deis a la princesa. Ese era el trato. ¿No confiáis en mí? En absoluto. Insolente. ¿Y si con mis hechizos os convierto en perro o rata o gato y me lo llevo? Adelante. Dadme el anillo. ¡Vamos! ¡Dádmelo! Lodak, no podéis herirme mientras lleve este anillo. Pero cuando lo tengáis, ¿qué me salvará de vuestras maldiciones? ¿Por qué iba a haceros daño? ¿Y por qué no? Solo me estáis ayudando para recuperar el anillo que estúpidamente perdisteis. Mantendré mi palabra. Lo devolveré dentro de cinco días, cuando acaben las maldiciones y tenga a la princesa. Sois demasiado exigente, Branton. Ambos sabemos lo que queremos. Y vamos a conseguirlo siempre que acabéis con esos caballeros. En especial con Sir George. Sir George, sí. Dos veces ha conseguido escapar y lo volverá a hacer. Dejad de preocuparos, Branton. Sois peor que una vieja. Si George no está muerto antes de una semana, morirá mucho antes. Y en circunstancias peores de las que he conjurado hasta ahora. Uno de ellos se está acercando a su fin. Vaya. El galante francés. Me ha seguido. Ha visto mi caballo. Está bien. Serenaos. Que se acerque. Le esperaremos. Un saludo. Frere Jacques, frere Jacques. Dormen, bon. Dormen, bon. Son la matin. ¿Vos eres francesa? Naturalmente, señor. ¿Cómo se llamas? Mignonete, señor. Mignonete. Mignonete. Chéri, je te cherche depuis si longtemps. Enfin, je te trouve. Moi aussi. Denise, je t'aime, mon cher amant. Tu es si bon, si bon. Donne-moi tes lèvres. Encore une fois, donne-moi tes lèvres. Non, non. Chéri, je te jure, je t'aime. Moi aussi, cher Denise, je t'aime. Denis. Denis. ¿Estáis bien? Me habéis salvado la vida, mon ami. Los franceses tenemos debilidad por las bellas mujeres. Lodak os embrujó. Sí. Debí haber supuesto que una criatura tan maravillosa no podía ser real. Pero me robó los sentidos. Excepto uno. Lodak sabe lo que siente un parisino. ¿Por qué vinisteis aquí? No recuerdo. Esperad. Mon Dieu. ¿Qué ocurre? Branton. ¿Dónde está? En aquel molino. Estoy seguro, vi su caballo. Todavía está allí. Sir Branton. Señor Branton. Buenos días, caballeros. Aquí está. ¿Ha ocurrido algo? ¿Podemos preguntar qué hacéis aquí? Bueno, alguien tiene que pensar por vos. Soy el comendador y debo explorar el terreno. El piso superior de este molino es perfecto. La última vez que explorasteis el terreno, se gantó ni murió. Podéis regresar, ser Denise. Conocéis perfectamente mi respuesta. Como gustéis. ¿Podemos despertar a los demás? Caballeros. Podéis ver el más grande. Lodak. Casi le maté. Lo intenté. Podía haberles matado a los dos. Pero ese resplandor. No pude soportarlo. El escudo. Sí, el escudo. Magia. Sabía que era obra de la magia. Ser George. Como si no ha escapado a tres maldiciones. Magia. Y no me había dado cuenta. Su madre adoptiva civila usa su poder contra mí. Su madre es poderosa, Lodak. Lo sé. ¿Cómo vais a hacerle frente? ¿Necesitaríais el anillo? No, por ahora no. Pero cuando tenga ese anillo, será el fin de Branton. Y la princesa será pasto de mi dragón. Lo que debo hacer ahora es reforzar mi magia. Y tú deberías haber destruido a ese francés. Pero es lenta. Necesitas que te dé una lección, maldita vieja. Así aprenderás a cumplir mis órdenes. ¡Vieja! ¡Maldita vieja! ¡No! ¡Lodak! Hola, Sibila. Lodak. Has envejecido. ¿No nos habíamos visto desde hacía cien años? No quiero hablar contigo. Pero yo sí quiero hablar contigo. Me has causado bastantes problemas. Lodak, si le haces daño a mi George, utilizaré mi magia contra ti. No me hagas reír. Nunca tuviste auténtico talento para la brujería. Eres mediocre. ¿Mediocre? Sí, e inofensiva Sibila. Dentro de cuatro días, la princesa Helena será entregada al dragón. Y tu George morirá poco después. No puedes hacer nada. Salvo mirar en tu estúpido espejo en el estanque mágico. Pero hasta eso se acabó. ¡Lodak, vuelve! ¡Vuelve! Espejo, muéstrame a Lodak. ¿Con qué mediocre, eh? ¿Con qué mediocre? Así que no puedo hacer nada para ayudar a George. ¡Lodak! ¡Lodak! Te arrepentirás de esto. Vaya. Ha pasado mucho tiempo desde que probé este hechizo. ¿Qué era? ¿Una cucharada o dos? Una, estoy segura. ¿Dónde está el polvo de unicornio? Veamos, eran dos raíces de mandrágora. ¿Qué más llevaba? Ojos. Oh, no, no, este hechizo no lleva ojos. Ah, sí, sí. Ya recuerdo. Tierra de cementerio. Tierra de cementerio. No, 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 no. No le falta de nada. Duplicad su magia y vended a esa Lodak. ¿Qué estará maquinando, Sibila? Me equivoqué de receta. ¿Qué has hecho, Sibila? He condenado a mi pobre George. Le he quitado todos sus poderes mágicos. ¡George ya no tiene magia! ¡Denis! ¡James! ¡James! ¡Denis! ¿Dónde estáis ahora? Ahí hay huellas de caballo. Es imposible que vayan delante. Con este calor, cada segundo que pasa es peor. No debían haber salido sin nosotros. Se despertaron antes del amanecer e insistieron en marcharse. Sir Denis dijo que no confiaba en mí para explorar el terreno. ¿Por qué no os degasteis? Juraron volver antes del amanecer. ¡Denis! ¡James! Si el calor aprieta más adelante, podemos darlos a ambos ya por muertos. No puedo respirar. Yo no puedo mover las piernas. ¡Denis! ¡James! ¿Dónde estáis? No vengáis. Volved. Volved esto. Esto es la muerte. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Es el fin! ¡Regresad! ¡Atrás! ¡Denis! ¡Por Dios santo! ¡George, mirad a ser Branton! ¡Él ni siquiera está sudando con este calor! ¿Por qué? ¿Por qué, Branton? Ese, caballeros, es mi secto. Los caballos también quieren agua. ¡Branthons! 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 Tiene que estar aquí. Estaba, querrás decir, George. Branton, siento tener que marcharme. Tengo una cita con la princesa Elena y otra con mi amigo Lodak. ¿Amigo? Su castillo está en lo alto de la colina. ¿Alguna última palabra de despedida? No escaparás, Branton. Es demasiado tarde para ti, George. ¿Qué hacemos ahora? Escaparemos. Con la ayuda de Ascalón. ¿Ascalón? ¿No sabíais que era una espada mágica? Abre suelos, muros, puertas, todo. Era mágica. Como vuestro caballo. Tal vez la magia de Lodak sea algo más poderosa. Es inútil. Solo conseguiréis romperla. Tiene que haber otra salida, Patrick. Gracias. 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 ¡Pátric! 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 ¡Pátrica! ¡Pátric! ¡Vamos! ¡George! ¡George, ayúdame! ¡George, ayúdame! ¡A través del muro! ¡A través del muro! ¡George! Sí, ha sido algo más fuerte que la magia. El poder de la fe de Patrick. ¡Se acerca! ¡Más! ¡Más! Atraviesa la puerta del castillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde se dirige? Elena. No, no lo permitiré. Todo saldrá como estaba previsto, lo prometo. No conoce el camino a su vida. No importa. La sexta maldición guiará sus pasos. Elena. Elena. ¿George? Debo de estar soñando. Pero tú eres George. ¿O se trata de otro truco de Lodak? Soy tan real como tú. ¿Sabes quién soy? Te hubiese reconocido entre un millón. Lodak me mostraba imágenes para torturarme. Te acercabas más y más. Pero él juraba que nunca llegaríais aquí vivo. Estoy aquí y nos iremos juntos. No puedo ni pensar. Soy tan feliz. No pienses. Bésame. Debemos marcharnos. ¿Dónde está Ser Randon? Espero que esta vez no escape a la fuerza de mi espada. Está aquí, en el castillo. No pienses en él. Solo importa nuestro futuro. Estar siempre juntos. Despejaré el camino. Despacio. Sebastián. No pienses en él. Bienvenido, Sir George. Empezaba a pensar que nunca llegaríais. Branton, ¿buscáis esto? Mi señora, es hora de marcharnos. No, Elena, no. Déjame, George. ¿No se os olvida algo, Branton? Oh, el anillo. Mantengo mi palabra. Muy bien, llévatela, si todavía la quieres. Claro que la quiero. Y ella me quiere a mí. Sí, ahora y por siempre. Elena, ¿qué es esto? ¡Elena! ¿Creísteis que cumpliría mi palabra cuando tuviera el anillo? No lo entiendo. ¿Dónde está Elena? Aquí. Me pertenece, hicimos un trato. Yo no hago tratos con mortales. ¡Los destruyo! ¡Monstruo! Muy bien, Branton. Es hora de acabar contigo. ¡Preparadla para el dragón! ¡Llevad a Sir George al torreón! ¡Elena! ¡George! ¡Elena! No debo abandonaros en el fin de George y de Elena. ¿Qué vas a hacer, Sibila? Pensar. ¡Pensar! Recordar la receta correcta. ¿Y devolverle los poderes mágicos, Sibila? Por supuesto, debo hacerlo. ¿Qué es lo que dije mal? Brujas de hécate, más negras que el tizón, demonios de deshonra y carne en el hogar. Es la siguiente frase. Esa es la que falla. Y rimar con curar. ¿Pisar? ¿Mascar? ¿Llorar? No, no, no. Ninguna de ellas. Iré al castillo de Loda, que eso haré. E intentaré acordarme por el camino. ¡Salmaré, Sibila! Lo intentaré. Ven. Allá voy. Sir George. Esta es la auténtica Elena, lo juro. Muy bien, adelante. Mostradme cómo una pareja de mortales enamorados se despiden antes de morir. Oh, muy tierno. Pero un poco tarde, ¿no os parece? Te quiero, George. Recuérdalo siempre. Te quiero, Elena. Vamos, Elena. Vamos. Os gustará la vista desde la ventana, Sir George. Vamos. Un festín. Loda quiere un festín. Rápido, escoged a los mejores enaditos para el caldo. Y tú, ocúpate del vino. El resto, a trabajar. Música No, 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 no. Ay, me suvete. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Velena! ¡Velena! ¡Rápido! ¡Por favor, más rápido! ¡Rápido! ¡Cortad todas las cuerdas! ¡Rápido! ¡Rápido! Esta espada ya no es mágica, pero es una espada. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sup Jessica! ¡Por favor! ¡El Comp shattered Questo! ¡Destruyelo! ¡Dale muerte! 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 ¡No! 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 ¿Vienes a ver cómo muere George? El anillo. ¡Sí, el anillo! ¡Ningún hechicero me detendrá ahora! ¡Mira cómo muere tu hijo! Si pudieras devolverle su magia. Brujas de hécate más negras que el tizón Demonios de deshonra y carne en el hogar La siguiente frase es Y recordar a la siguiente frase Infeliz Ha perdido incluso el poder de atacar Esa es la palabra Brujas de hécate más negras que el tizón Demonios de deshonra y carne en el hogar Conceded a mi hijo el poder de atacar ¡No! ¡No! Mi anillo. Mi anillo. Pero morirán. Ambos. Os maldigo con todos los horrores del infierno. Condenado seas, mísero mortal. Te has atrevido a retarme. Seis maldiciones no han podido destruirte. Pero ahora has de combatir la séptima. ¡A mí! ¡Al invencible! Ahora os convertiréis en polvo. Miles de horrendas criaturas del infierno. ¡Escuchadme! Esta es la séptima maldición. ¡No! ¡Escuchadme! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!